Me sumo a la propuesta de Arte Designs, que es una feria de diseño que se hace acá en San Bernardo por una de las diseñadoras Alejandra Cejas. Así que bueno, los quería invitar a todos para que se acerquen a Timothy Bar en San Bernardo. Así que a partir de las 3 hasta las 9 vamos a estar ahí con un poco de arte, de moda y bueno, mostrando un poquito lo que se hace acá también en la costa. ¿Por qué es recomendable al público que los visite o que recomiende la muestra? Es algo muy original que se viene haciendo, donde van a encontrar mucha vanguardia, mucha moda hay estilos diferentes y sobre todo, bueno, imponer este tipo de ferias de diseño y de espacios de arte también acá en la costa, así que está bueno que se sumen para que también vayan viendo. Y esto de adquirir piezas únicas, digamos, ¿es costoso en todos los casos? No, sabes que no, no es costoso, la verdad que es muy accesible, además es para la familia también así que nada, están más que invitados para que puedan acercarse al lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!